bienvenidos al canal de costura hoy aprenderemos a confeccionar una hermosa blusa para niñas de 4 años asimétrica materiales tela de algodón estampada y unicolor cinta métrica hilo alfileres tres botones y tijera acá tenemos el patrón del cual vamos a sacar la parte trasera y delantera superior e inferior de acá sacamos el patrón de la parte delantera que es más angosto más estrecho que la parte trasera también vamos a sacar del mismo patrón la parte trasera que es más alta y más ancha como pueden ver entiéndonos de las medidas del patrón vamos a sacar ambas partes del mismo patrón doblándolo vamos a sacar la parte baja ahí está en la parte trasera vamos a sacar la parte trasera que es más larga y también la parte delantera que es más angosta como pueden ver tiene una curva en la parte baja primeramente vamos a unir por la parte de los hombros la parte trasera que son dos piezas y la parte delantera pasamos costura en la parte de los hombros costura lineal y zig zag lista la costura ya unimos las piezas trasera y delantera por la parte de los hombros ahora vamos a realizar un doblez en la parte trasera donde van ubicados los botones de esta manera realizamos un zig zag en el orillo luego realizamos un doblez pasando costura en la parte superior el mismo procedimiento de ambos lados también vamos a realizarle el refuerzo en la parte del cuello y las mangas para ello vamos a cortar la tela de color estampada al cejo de esta manera lo cortamos de esta forma para que nos permita ajustar a la curva de la sisa no lo vamos a ubicar de esta manera cosemos luego abrazamos realizando un doblez hacemos un dobladillo y volvemos a pasar la costura en todo el borde el mismo procedimiento en la otra sisa también en la parte del cuello luego de realizar el doblez que dijimos previamente en la parte trasera ubicamos el refuerzo con el mismo procedimiento cosemos, abrazamos y volvemos a pasar la costura en todo el borde lista la costura y ubicamos el refuerzo donde corresponde en la parte del cuello y ambas sisas en la parte baja de la parte delantera le vamos a colocar la tela arruchada vamos a ir arruchando y pasamos la costura lista la costura nos va a quedar de esta manera recuerden que es la parte delantera para la parte trasera también le vamos a colocar la pieza que cortamos le vamos a realizar un piquete continuando la abertura de la parte superior de la parte trasera para ello realizamos un doblez ubicando la parte media y realizamos el corte aproximadamente de 8 centímetros listo el corte le vamos a colocar un refuerzo de la tela del mismo color doblamos y vamos a ir cosiendo en todo el borde lista la costura del refuerzo nos queda de esta manera introducimos el refuerzo y de esta manera nos va a quedar la abertura lo colocamos en el doblez de la parte superior de esta forma abrazando el refuerzo y pasamos la costura vamos a ir arruchando y pasamos costura lineal y zig zag el mismo procedimiento del otro lado vamos a ir arruchando y pasamos la costura lista la costura de la parte trasera nos queda de esta manera esto es por la parte interna volteamos y nos queda de esta manera ahora nos resta unir los laterales para ello vamos a pasar una costura en la parte externa aproximadamente de medio centímetro en ambos lados vamos a realizar una costura francesa pasada esa costura volvimos a pasar costura en la parte interna y nos queda de esta manera super lindo y con un buen acabado ahora para la parte trasera vamos a colocarle los botones en la parte interna ubicamos los tres botones a partir de la costura y en la parte superior vamos a ubicar los ojales luego le vamos a realizar en todo el borde a manera de ruedo un dobladillo lista la costura ya realizamos el dobladillo en todo el borde a manera de ruedo como pueden ver la parte trasera es más larga por ello se dice que es un corte asimétrico y la parte delantera un poco más corta ahora le vamos a colocar un hermoso detalle en la pechera puede ser el detalle de su preferencia en esta ocasión vamos a recortar una linda flor con dos hojas lo realizamos de esta forma muy fácil vamos a marcar por todo el borde y vamos a pasar la costura luego recortamos el mismo procedimiento con las hojas la vamos a ubicar donde corresponde y lo más llamativo es que la flor está realizada con la tela la cual utilizamos para el refuerzo del cuello y de la sisa es un detalle muy hermoso y nos queda de esta manera y pegamos con la costura nos queda súper lindo espero espero les haya gustado el proyecto de hoy una hermosa blusa asimétrica para las consentidas de la casa no olvides dejar tus comentarios y darle me gusta de la casa de la casa de la casa Gracias.